Buenos días, mi nombre es Valeria Paula Vázquez Estrada. Mi canción es Ángeles de Dios. Este es un barullo y no sabes qué es. Es un ángel y llanto aunque no lo ves. Voy a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre cola el sol y comienza a cantar. Que en el gozo más grande que el amor celestial. Mujeres ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar. En medio de todos sus ojos deslizados. Están rayando las manos llenas de bendiciones. No sé, el cielo bajó, lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles. Y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan. La iglesia se alegra. Todos cantan y lloran. Las almas celebran. Se asusta el infierno y se rega el mar. Siente un ruido de ángeles. Los ángeles vuelan. Confía en el mano que ha llegado la hora. La hora de Dios ni te quiere contar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar. En medio de todos sus ojos deslizados. La hora de Dios está cayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó o en lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles. No sé, si el cielo bajó o en lo que pasó. No sé, si el cielo bajó o en lo que pasó. No sé, si el cielo bajó o en lo que pasó. No sé, si el cielo bajó o en lo que pasó. Muchas gracias.